Dios mío Y te canta Eddie Navarro Y su grupo Fuerza Azul Para todo el Perú ¡Eso! Ahí, Marco Antonio Suárez ¡El Cholo! ¡Salud, salud! Enséñame, señor, a perdonarla Enséñame, señor, a olvidarla Esa mujer se ha robado mi alma Esa mujer se ha llevado mi amor Esa mujer se ha robado mi amor Carita de ángel Que Dios te perdone Carita de ángel Por robarte mi alma Carita de ángel Que Dios te perdone Carita de ángel Por llevarte mi amor Carita de ángel Por robarte mi amor Así Marco Antonio Semental Moncari Meri Bella Mi compadre Freddy Y toda la familia Picafloro De El Cusco Buena, Navis Santisteba ¿Cómo la ves? Para los muchachos De Construcción Eneo Gracias Enseñame, señor, a perdonarla Enséñame, señor, a olvidarla Esa mujer se ha robado mi alma Esa mujer se ha llevado mi amor Esa mujer se ha robado mi amor Carita de ángel Que Dios te perdone Carita de ángel Por robarte mi alma Carita de ángel Que Dios te perdone Carita de ángel Por llevarte mi amor Carita de ángel Por robarte mi amor Y para toda mi gente linda de Arequipa Tacna Coquegua Y nos vamos Por El Cusco Ayacucho Huancayo Huancabelica Chau Chau Gracias por ver el video.